Bien amigos, espero que se encuentren bien en el Señor. Vamos en este momento a compartir también sobre las tempestades y cómo enfrentar las tempestades en mi vida. Subió la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto, se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose, ellos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Una de las profesiones que resaltaba bastante dentro de la población de Israel es sencillamente el ser pescador. Si nosotros revisamos un poco la palabra, los mismos evangelios, nos daremos cuenta que ellos, algunos apóstoles, fueron llamados en medio de su trabajo, en medio de lo que hacían constantemente. ¿Qué era lo que hacían? Pescar. En medio de su trabajo fueron llamados a colaborar en este servicio de la extensión del reino de Dios. Y nos encontramos un pasaje del evangelio, el que se acabó de proclamar, Mateo 8, del 23 al 27, donde es Jesús el que se sube a la barca. Pero en la barca sucede un acontecimiento. ¿Y cuál es el acontecimiento? Que empieza a haber una tempestad, una tormenta. Ahora bien, vamos a resaltar cuatro puntos fundamentales que a mi parecer creo que podemos reflexionar sobre ello. Es el primero, Jesús dormía en la barca en medio de la tempestad. Dos, los discípulos gritan, sálvanos Señor. Tres, Jesús dice, ustedes son miedosos. Y la cuarta, Jesús dio una orden al mar y el mar se tranquilizó. La primera, Jesús dormía en medio de la tempestad. Imagínense ustedes, en medio de una tempestad, una barca que se está moviendo y Jesús durmiendo, mientras todos aquellos estaban bastante alterados por lo que estaba sucediendo. Es bastante, ante los ojos humanos nosotros nos ponemos a ver y dice, pero este hombre si es desconsiderado con sus demás compañeros. ¿Por qué? Porque mire lo que está pasando y él está descansando. La segunda, los discípulos gritan, sálvanos Señor. Señor, ciertamente, son humanos, eran humanos y como humanos podía entrar el temor y el miedo. Y por eso empezaron a gritar, sálvanos Señor. Lo importante aquí es que los discípulos reconocen quién es el que está en la barca. Por eso dicen, sálvanos Señor. La tercera, Jesús se levanta y le dice, ¿qué miedo tienen ustedes? Ciertamente, el miedo entre nosotros es una emoción normal que nos lleva a tener una respuesta física en nosotros. Nos alteramos, nos da nervios, nos podemos poner hasta rojos, nos podemos poner hasta gritar, precisamente por el miedo. Pero Jesús aquí le dice, ¿qué miedosos son ustedes? Y la tercera es, Jesús le dio la orden al mar y el mar calmó. Bastante interesante, sobre todo allí. El milagro sucede es cuando Jesús levanta su mano, le da la orden y el mar calma. Si nosotros lo llevamos a nuestra vida personal, a nuestra vida de cristiano, podemos resumirlo de la siguiente manera. La primera, a veces nosotros andamos dormidos. ¿Y cómo es que andamos dormidos? Sencillamente que a veces nos hacemos quizás un poco indiferentes a nuestra vida cristiana, nos hacemos indiferentes a nuestra vida de iglesia, nos hacemos indiferentes en nuestra vida espiritual, nos hacemos indiferentes a lo que nosotros somos como hijos de Dios. Nos hacemos indiferentes, andamos tranquilos, hacemos una vida light, hacemos una vida tranquila, nos da igual, esperamos que el tiempo pase. De todas maneras, hay vida por vivir, dicen muchos. La segunda, también podemos nosotros reflexionar llevándola a nuestra vida, y es sencillamente el que los discípulos cuando gritaron, sálvanos Señor. Y ese, a nuestra vida cristiana, en nuestra vida cristiana, el sálvanos Señor, sería cuando muchos de nosotros los cristianos, cuando sentimos que el agua nos llega en el cuello, ahí sí corremos a buscar a Dios. Ahí corremos a buscar al sacerdote, corremos a buscar la oración, corremos a buscar muchas novenas, a hacer muchas novenas, porque entonces el agua ha llegado al cuello, porque sentimos nervios, porque sentimos miedo, porque ahí sí sentimos que la tormenta nos está tumbando. Pero en la anterior, estábamos tranquilos, porque no veíamos tormentas todavía. En la tercera, es donde Jesús le dice, ustedes sienten miedo. ¿Ustedes por qué sienten miedo? Y ese miedo es el que nosotros vamos a sentir en nuestra vida cristiana siempre. Siempre vamos a tener el miedo. Ese miedo no es que se nos va a quitar de nosotros, el miedo siempre va a estar en nosotros, pero hay que tranquilizar, y hay que aprender a normalizar nuestras propias emociones. Y esto lo podemos hacer cuando tenemos una vida de fe, cuando tenemos una vida de esperanza, cuando tenemos una vida en el amor que viene de Dios. Aprendemos a normalizar, a tranquilizar nuestras emociones, que siempre van a fluir dentro de nosotros, porque eso es humano. Pero con la gracia de Dios, podemos tranquilizarnos. Fíjense que ahí Jesús le dice, ¿por qué ustedes tienen miedo? O sea, no andan conmigo, no andan conmigo. No significa que porque anden conmigo, no les dé miedo. No. Andan conmigo. Y como andan conmigo, pueden aprender a normalizar sus emociones. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y en la última, cuando Jesús le dio la orden al mar, y el mar se calmó. Mira, hermanos, quiero cerrar con este momento diciendo, sencillamente, que nosotros, solamente en el nombre de Dios, podemos encontrar soluciones a nuestra vida. Solamente colocando nuestra fe en el Señor, podemos encontrar soluciones a las tormentas de nuestra vida. ¿Cuántas tormentas no llegan a la vida de nosotros? ¿Cuántas tempestades no están llegando a nosotros cada día, en cada instante? ¿Cuántas tempestades no quieren tumbarnos, no quieren hacernos ahogar en medio del mar? Solamente en la gracia de Dios, en la lectura de palabra, en la vida de oración, en la vida de comunión, en la vida de iglesia, es donde nosotros vamos a poder calmar, y vamos a poder decirle a ese mar de tempestades, que en el nombre de Dios se pueda calmar, y que nosotros también nos podamos calmar. Vamos en este momento, hermanos, a orar un poco, a reflexionar, a pedirle la gracia al Señor, que nos ayude a tranquilizarnos, que no vayamos nosotros a perder el control de nuestra propia vida, porque cuando perdemos el control de nuestra vida, terminamos quejándonos de lo que no fuimos capaces de controlar. Digámosle al Señor en este momento, que nos llene de su gracia nuevamente, que nos dé la fuerza que necesitamos de Él, que necesitamos de su amor, que necesitamos que Él levante su mano en medio de nosotros, para que pueda calmar la tempestad. Señor Jesús, escuchando y reflexionando en este momento de oración, en este momento de lectura bíblica, queremos pedir que seas tú, Señor, el que nos des ese levantar, que seas el que nos des esa tranquilidad, que nos ayude a reposar. Sabemos que en cualquier momento llegan tormentas a nuestra vida, sabemos que en cualquier momento llegan desesperaciones a nuestra vida, pero queremos pedirte, Señor, que no nos dé miedo, que estemos fortalecidos, que la gracia, el poder del Espíritu Santo, nos dé ese don de fortaleza, para que en medio de las turbulencias, en medio de las tempestades, podamos mantenernos fuerte, nuestra fe pueda estar fuerte, nuestra esperanza pueda estar fuerte. Bendice nuestro caminar, Señor, danos fuerza, danos ese coraje de poder levantarnos, y solamente en tu nombre, Señor, todas las tempestades se irán calmando, y se irán solucionando, para poder obtener una vida feliz. Bendícenos y acompáñanos siempre, Señor. Amén.